Amigos y amigas, como lo manifestó el señor Ministro de Salud, nuestro más profundo agradecimiento a los organizadores de este evento por haber escogido a la República de Panamá como anfitriona en un tema tan importante como es el tema relacionado a los recursos humanos y los procesos de interculturalidad. A nombre de los siete pueblos originarios de la República de Panamá, las tierras colectivas, en fin, de los indígenas de la República de Panamá, la más cordial bienvenida. Están en su casa. Muy bien, vamos a entrar en materia, a explicarles un poco cómo vamos a hacer el planteamiento. El Ministerio de Salud ha formulado nueve políticas nacionales de salud para el periodo 2010-2015. De estas nueve políticas nacionales de salud, hemos escogido la política número seis, que es la que más se relaciona y profundiza en el tema de este foro. Posterior a la presentación de la política nacional de salud, vamos a pasar a lo que es ya el plan estratégico de salud para los pueblos indígenas, que una vez nos sentemos con cada uno de los pueblos originarios de Panamá, ya no será para, sino será con ellos. Y desarrollaremos cada uno de esos procesos con cada uno de nuestros pueblos originarios. Nos planteamos en esta política nacional de salud, esta política seis, que tiene cinco objetivos estratégicos y tiene nueve, o tiene diez lineamientos, estas preguntas. Los retos para el desarrollo de las políticas de recursos humanos en salud para poblaciones indígenas, nos pusimos estos tres retos tan importantes. Y creo, estoy seguro, que también son de todos y cada uno de vuestros países. la escasez de profesionales de la salud en las comarcas o en poblaciones o en territorios indígenas. El reclutar y mantener personal de la salud para trabajar en las comunidades indígenas y la falta de un sistema de incentivos acorde a cada uno de las situaciones de nuestros pueblos indígenas. Como les mencioné, la política seis del Ministerio de Salud es fortalecer el desarrollo de capacidades de los recursos humanos sectoriales en salud. Cinco objetivos estratégicos, diez líneas de acción. El objetivo estratégico uno es identificar y adecuar los perfiles del recurso humano a las necesidades de los servicios de salud en el país. Es evidente que el perfil del recurso humano que va a elaborar o que elabora en territorios indígenas por aspectos culturales, por aspectos de cosmovisión, entre otras, no es igual al recurso humano que interviene en el resto del país. Para tal efecto, tenemos que la línea de acción uno sería la elaboración del diagnóstico del recurso humano de salud. En el caso específico de nuestras comarcas indígenas, ya hemos, desde el mes de marzo de este año, conjuntamente con la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, iniciado este proceso de diagnóstico. Y lo hemos realizado tanto en el aspecto del personal técnico como administrativo. La línea de acción dos es el desarrollo de un programa de relevo generacional de los profesionales de la salud. tenemos profesionales de salud en nuestras áreas comarcales, en nuestros territorios indígenas, que incluso ya está jubilado. Pero como no hay ese relevo, incluso capacitado interculturalmente, han tenido que quedarse y todavía están ahí. Entonces, estamos en ese aspecto. El objetivo estratégico número dos, establecer programas de formación ética, técnica y administrativa con enfoque intercultural de género y derechos humanos. Para lograr este objetivo, la línea de acción uno sería la evaluación de las necesidades de formación del recurso humano que presta servicio en el servicio sanitario. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Lo mismo lo hemos realizado, como ya les dije, en todo el recurso humano nuestro, en administrativos también desde el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso del aspecto de cuerpo médico en ginecología y obstetricia, en la región de salud de Darién, necesitamos dos. La región de salud del Darién ve la comarca en Berahuounan y la comarca de Wargandy. En Gunayala, dos ginecoptetras y en la comarca Novebuglet, dos ginecoptetras. Y así sucesivamente, tomando como indicadores, obviamente, o como puntos de referencia, la epidemiología, no solamente la epidemiología clásica, ya estamos involucrándonos en lo que es también la epidemiología sociocultural, los aspectos de nuestras instalaciones de salud, el grado o el nivel de nuestras instalaciones para poder ubicar este recurso humano, la población, la densidad de población que hay en nuestras áreas geográficas. Todos estos conceptos y otros más tomamos en consideración en ese punto de vista. El objetivo estratégico 3 es coordinar con instituciones, universidades, sociedades científicas, el desarrollo de recursos humanos para el sector salud a nivel nacional e internacional. Ya inclusive hemos coordinado con otros países, hay becas, hay becarios de pueblos indígenas que están preparándose en las distintas ramas del sector salud, ¿verdad? A nivel nacional estamos haciendo los contactos con las instituciones que tienen que ver con el otorgamiento de becas que no solamente incluyan el aspecto de la matrícula en la universidad, sino su hospedaje, su alimentación, los insumos que ellos necesitan, porque vienen de áreas muy apartadas. Para esto tenemos la línea de acción que tiene que ver con el desarrollo de programas de educación y formación continua a los profesionales de salud en materia de salud pública. Y la línea de acción 2, revisar la oferta académica de las universidades y sociedades científicas para el sector salud. El objetivo estratégico 4 de esta política 6 es evaluar el desempeño del personal en salud. Para este sentido de la línea de acción, número 1 es definición de criterios e indicadores para la evaluación del desempeño. tenemos que ver cómo, qué tan eficiente, qué tan efectivo es ese recurso humano en las áreas indígenas, porque como les dije en un principio, les estoy presentando ahorita la política nacional de salud. De ahí hemos escogido entonces para establecer nuestro plan estratégico. Y el establecimiento de un programa de incentivos, esto es fundamental, es importante, sobre todo incentivos en diferentes aspectos, en aspecto económico, en aspectos de capacitación, ¿verdad? Para ellos. Y el último de los objetivos estratégicos de esta política 6 es generar condiciones organizacionales para el desarrollo de un ambiente laboral adecuado. Esto es importantísimo. La línea de acción 1 es la aplicación de encuestas de satisfacción del entorno organizacional del personal de salud. La 2 sensibilización a los tomadores de decisiones sobre los efectos negativos de las condiciones precarias de trabajo en los trabajadores de la salud. Es importante recalcar la gran sensibilidad humana que tenemos en el Ministerio de Salud. El equipo que ha estado trabajando en armónica colaboración para la presentación de este evento conjuntamente con varias direcciones entre esas la dirección de planificación de la salud. La elaboración y aplicación del plan para mejorar el ambiente laboral del recurso humano que se encuentre en el caso específico en poblaciones indígenas. ¿Qué nosotros esperamos? ¿Cuáles son los resultados que esperamos una vez tengamos desarrollado ese plan nacional de salud con enfoque intercultural y específicamente a los pueblos indígenas? Uno, culminar el diagnóstico del recurso humano en salud a nivel nacional público y privado. El diseño e implementación del plan de relevo generacional del personal de salud. La coordinación con las instituciones académicas para actualizar la oferta académica según las necesidades del sector. Es importante que nuestras universidades incluyan los aspectos de la medicina tradicional, los aspectos interculturales, que nuestros profesionales del sector salud sepan que existe otro sistema también de salud paralelo al nuestro, mucho más antiguo que el nuestro inclusive. El incremento de la formación académica del personal de salud a través de becas por ejemplo con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y las coordinaciones internacionales como ya mencionó el amigo Martínez en su intervención anterior y el diseño del plan de mejoramiento del ambiente laboral. Con esto les presento, les presenté la política 6 del Ministerio de Salud en el enfoque del tema del foro. ahora voy a pasar ya específicamente como les dije al plan de salud para los pueblos indígenas de Panamá y que una vez nos sentemos con cada uno de nuestros siete pueblos originarios ya no será para los pueblos indígenas sino con los pueblos indígenas y conjuntamente con ellos vamos a desarrollarlo. El objetivo general de ese plan estratégico es contribuir en la definición de políticas y estrategias para el fomento de la salud y el abordaje integral e intercultural de los problemas de salud de los pueblos indígenas. En ese sentido los objetivos específicos es contribuir al desarrollo de políticas y marcos legales que salvaguarden los derechos en salud de la población indígena. En el caso específico de la República de Panamá hay aspectos muy importantes que debo mencionar. Una vez se formaron las comarcas las comarcas se formaron a través de leyes y esas leyes tienen una carta orgánica que las desarrolla y que les da autonomía a cada uno de nuestros pueblos indígenas y en el aspecto que nos compete en el aspecto de salud cada uno de los artículos dentro del capítulo de salud que crea las comarcas es claro y establece cada uno de los procesos y procedimientos que en armónica colaboración debemos de llevar conjuntamente con sus autoridades y con sus congresos y con sus poblaciones y comunidades. Lo que tenemos es que desarrollarlo más profundamente y hacer respetar esas leyes que ya son leyes de la República. Promover la salud y la participación social en el ámbito regional y local en la gestión de programas y proyectos dirigidos a la población indígena. Todos los meses no solamente el sector salud sino nosotros tenemos en el Ministerio de Gobierno de la República de Panamá y digo el Ministerio de Gobierno porque es el que nos ha convocado ya tenemos varios meses de estar trabajando en los planes estratégicos de cada una de las comarcas y ya específicamente estamos trabajando en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Comarca en Beráhuo Unán y con el Plan Estratégico de la Comarca Nove Buglé. Nos reunimos todos los meses para darle seguimiento y que cada uno de esos procesos y proyectos no queden en el aire y como ellos son testigos y partícipes actores fundamentales en ellos ellos mismos dicen si el proyecto o los programas están caminando o no. Así que eso es un seguimiento que le damos a cada uno de los programas con todos los sectores no solamente salud está salud educación vivienda en fin todos los sectores representados ahí en una mesa conjuntamente con las representaciones de nuestros pueblos indígenas disminuir las brechas y desigualdades en salud y medio ambiente de las poblaciones indígenas a través de la financiación de las acciones prioritarias en salud disminuir la morbi mortalidad general y materno infantil de las poblaciones indígenas continuando con los objetivos específicos ofertar servicios geográficos y culturalmente accesibles y aceptables a la población indígena en la red de servicios de salud público existente es obvio y evidente que inclusive desde sus aspectos arquitectónicos son diferentes y ellos tienen que intervenir en la manera de en la forma de amueblarlos todos los colores que llevan las instalaciones de salud y lo más importante la presencia de ellos en nuestras instalaciones de salud fortalecer el recurso humano institucional y de las redes sociales mediante programas de formación y capacitación para la entrega de una atención en salud eficaz segura y de calidad basados en la interculturalidad y el respeto a las diferentes etnias ya hemos establecido una relación muy buena con la dirección de recursos humanos del ministerio de salud para que todo el recurso humano que vaya a ser asignado o nombrado en áreas indígenas antes de que firme su contrato con el ministerio de salud pase por un proceso de inducción en la dirección de asuntos sanitarios indígenas para que sepa claramente y perfectamente a dónde va cuáles son los aspectos culturales hacia los cuales se van a dirigir porque de repente pueda que el amigo una vez le haga a uno la presentación decida no ir y mejor es que lo diga antes y no después que ya está en el área eso es importante mejorar el sistema de información de salud de los pueblos indígenas con el departamento de registros y estadísticas de la dirección de planificación en la cual además de no les había mencionado además de ser director de asuntos sanitarios indígenas también soy el subdirector de planificación del ministerio de salud y ya estamos fortaleciendo las líneas o los indicadores para el aspecto de la información la estadística del ministerio de salud e incorporar perdón los aspectos de la epidemiología sociocultural aquellos aspectos que son propios de la cultura de nuestros pueblos indígenas como es por ejemplo el mal de ojo el hundimiento de la mollera el pasmo arriba el viento todo eso forma parte de la terminología que utilizan las poblaciones indígenas en nuestras comunidades y como tal también va a ser registrado y servirá de docencia al recurso humano no indígena también que vaya a entrar a trabajar o a laborar en esas poblaciones con esas poblaciones promover el desarrollo de investigaciones que apoyen el diseño de políticas públicas el mejoramiento de las condiciones de vida la equidad y calidad de los servicios culturalmente aceptables de la población indígena y que Gracias.